La banda antañera de corazón, ya bailamos y disfrutamos la muchachita traicionera Ahora cambiamos de mujer y nos vamos a reventar un tema de antaño disco recuerdo El tema que se llama Mujer Callejera Vamos a dedicarle este tema sabroso al ritmo y al compás de este sonido Vamos a recordar un tema de antaño disco recuerdo Porque recordar es volver a vivir y volver a vivir es volver a bailar Bailamos y disfrutamos muchachita, Mujer Callejera Vamos a bailar un tema de antaño disco recuerdo Escúchalo mi compadre, famoso gato para el solín, el calimán y todos los mudas allá en la libertad Vamos a bailar, vamos a bailar Mujer, Mujer Callejera Para mi hermosa Sandy, ven, la tana de trashala Cumbia, 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 cumbia Vamos a bujar, Mujer, Mujer Callejera Vamos a disfrutar Porque la muchachita traicionera ya la dejamos Anda con cualquiera Para la banda de los perros Esta noche los canciguanos, allá en la cubacha Para el perro Charlie y el famoso morro Mi carnal es chamaco Andino Ingeniero Vamos a bailar Para la gata Y mi banda sin hígado Para mi tía la chacala Mujer Callejera Callejera, Callejera Vente pa' allá Para mi compadre Stephanie Cortesía del Poce Puro callejero de corazón Vente a los demás Pazitas TV Siempre contigo caricia Mi canal famoso chava Y tres milos por él La banda de San Luis de los chavos Palmamoto pollo Mi canal perico Mamanucha Reyes Y el famoso Cintos Para el poque siempre contigo Caricia Vamos a bailar Para la gata Y mi tía la chacala Carruñeros Esta noche Los cargoleros de la bella Rusia Ya no se acompaña Mi canal El Roger Y el famoso Paz Siempre de corazón Mujeres como tú Son despreciables Todos los banditos Sánchez Para las bellas estrellas Y hermosa Arlet Para mi Viganji Esta noche Para el famoso donce Esta noche Para el lojo chale villano Mi canal El Krilin Y su gran amor Marcela Se entregan Se entregan interesadas Solo buscan Para el gocina Y todos los pochos De Zacateco Oye que sea vos Chula las trompetas Cumplándome con la cumbia Cholula Allá en el cielo Para mi pinche negro Mi gran bore Para la de su gran abuela Famosa chiquita Para Marchi Su mujer callejera Y que amor que me peta Chévere, que chévere, que chévere, que chévere Para mis pequeños hermosos El babagueño cristian Y gabrieguito siempre de corazón Y puro indente Para el trompa Tres patos en la Roma Y se en la calle Para mi hermosa chuli Esa noche de corazón Para el famoso are Y sonita mani Y los chamados de Capulín Para el gocina y el padrino Mollegos de la quita Para el famoso are Maldita 46 en corazón Tranquilos de Buenavista En la burguesa En Estados Unidos Viene lo bueno Oye la mi Tyson Oye la mi gato Malditos va Para el gocina y la RDC De Chonaca Para el famoso Yuba Barrio de San Miguel Siempre contigo Para mi canal El gato Mario y Mario Junio Budas de la Libertad Y esto te lo dicen Caricia Una cumbia sabrosa Si señor Caricia Vamos a bailar Para mi canal El famoso arroyo En la tía y bóbulas De la Libertad Este tema pa' las pájaras Todos los chamados de Apericio Mi canal El chavo Y el famoso Mowgli Takechi El secretario Y el famoso Sanadilla Ya me solo lleva El maldad Y caricia Vamos a bailar Palmamando Vladimir Y todos los muñecos De la primera La banda de Tenacino La ciudad de las estrellas Siempre la ciudad De los papis Siempre contigo Oye la mi chencho Tranquilos de buena vista Mi flaquito Danzomba Mi hermosa Maribel De Cholula Y Jacaona Y Coachiloa Cucumbia Vamos a recordar Para los famosos Chango Ches El César Y la Nina Avin Codicá A la mamá Sabeba Y Maki Para la niña Luqui De la María Sigue tu vida Oye la Solín Y Calimán La banda de Antaño Sí señor Para el Clinen Y su gran amor Marcela Esta noche Nos acompaña 100% Amor de San Pablo Del Monte Siempre con las guitarras Y las trompetas Por siempre Sonido de ron Siempre de corazón Sello bien perrón Cacaricia Vamos a bailar Esta cumbia sabrosa El amor que me diste El famoso de este temeo Y si se trajo a todo el estar Bailón Ocebe Y Oni Tebe Ya nos acompaña Siempre de corazón Amor Recomprea A estudios Para la bella Ani Sayuri Una ampliación Siempre contigo de corazón Vamos acá San Francisco Totimihuacán Bailón Ocebe Y ambiente sonidero Cucumbia Vamos a bailar Oye como dicen Este tema para los famosos locos Cacaricia Cacaricia Sonido misterioso Michelada Tapolvalde Raditos a la bocho Ya nos acompaña La gente de la bocho Cacariciados de corazón Siempre con el sello Cacaricia 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 Para mi carnal Cacaricia Esa noche El famoso Doxes Para el mismo Ya en el cielo Para el hamburguesa Uno y dos Echa moña El panzón Echecho Cacaricia Calejera Cumbia Tranquilos de Buenavidra Oye mi Tyson Ya nos acompaña mi canal Vamos a Tyson Y todos los putos de la libertad Para mi canal Vamos a Calimán Siempre contigo Si señor Cucumbia Para Omar Mario Joder la banda Sin hígado Escúchalo Mi tía la chacarra Si quieres como tú Son despreciables Solo llevan Vamos a bailar Que sabor Oye la mi gato El día de hoy En el preaniversario Llegamos de la quinta Para mi canal El Padrinazo Para mi pequeña Nati Para mi hermosa Mimi Siempre contigo Si señor Vamos Cucumbia Cucumbia Ya nos vemos el 16 Si señor 16 de septiembre Aniversario de la banda Sin hígado Para la ganda Chiquilina El muñeco Mario Yomar Y si Calejera Calejera Como en este mar Al famoso Yuma Mario de San Miguel Siempre contigo De corazón Mari Martínez Y los mayines De la veinticin Chula cara De pata Que tiene la Mari Ahora sí Mira nomás Si señor Chavo Dice Oye la mi gata Pantas sin hígado De corazón Unas de la libertad Se va Para el pose Y la mami De mami La famosa Estefany Estefany